Muy bien. Miembros de la Red de Paja desde siempre y pues estamos encantados de tenerles aquí para compartir sus conocimientos sobre autoconstrucción. Así, sin más, voy a pasarte la palabra, Rubén. Muy bien, pues muchas gracias Ricky y bienvenidos a todo el mundo. Básicamente la presentación que he pensado después de darle bastantes vueltas. Pues al principio he pensado hacer una presentación como técnica, de algún aspecto técnico, pero luego pensándolo bien yo creo que hay mucha gente que está dando este tipo de presentaciones y cambié mi planteamiento y quise hacer una presentación desde un enfoque bastante distinto. Quizá un enfoque más de cuál es el impacto y cómo es la experiencia de una persona que aborda la construcción de su casa desde el primer momento en que, bueno, se hace consciente de que a lo mejor se plantea hacer su hogar hasta que la termina. Y quería hacer un abordaje, como diría yo, muy humanista desde el punto de vista como psicológico, emocional y el impacto que tiene en un individuo, tanto los momentos buenos como los malos. Y un poco lo he planteado desde ahí porque me parece que también cualquier persona que se plantea una cosa así es bueno el viaje que puede vivir. A veces son muy buenos y otras veces son experiencias difíciles y por eso al final me incliné por esta temática. ¿Vale? Entonces voy a compartir pantalla porque he hecho una presentación. Vale. Entonces, ¿estáis viendo todos la presentación? Sí, ¿no? Si me hacéis un ok de que lo estáis viendo. No, ya estamos viendo. Yo todavía no, pero supongo que cargará seguida. Se estará cargando ahora. Vale. Cuando me deis el ok de que estáis viendo la presentación, arrancaré. O sea, ¿alguien lo está viendo? Porque yo todavía no lo veo. Sí, vale. Sí, sí se ve ya. Vale, pues será yo la única que no lo vea. Vale, pues ¿te parece, Ricky, que arranco? Solo es una primera pantalla. Muy simple. Ah, ahora que ya lo veo. Sí, se estará cargando ahora. No, no, es que tenía pantalla dividida, entonces no salía en la misma, salía en otra. Vale, sigue. ¿Continúo entonces? Sí, continúo. Vale, muy bien, pues básicamente de lo que quería compartir con vosotros es un poquito lo que he llamado la gran experiencia de construir tu propia casa. Y como os comentaba al principio, explicar un poquito qué es lo que implica y cómo transforma la construcción de tu hogar y hacerlo tú mismo con tus manos, ¿vale? Porque no solamente hay un impacto en cuanto a que te haces tu vivienda, esta es una de las consecuencias, pero a mí me interesa casi más ver las otras consecuencias que tienen que ver con cómo el individuo, o al menos a mí me ha pasado y lo he visto en otras personas, hay una pequeña, pues no sé cómo llamarlo, pero una pequeña transformación de la manera en cómo te ves y de tus capacidades, ¿vale? Entonces, bueno, primero de todo, pues quería dedicar esta charla a aquellas personas que han hecho este viaje de construir su casa con sus manos. Yo creo que es un lujo tener esta experiencia, muchos de los que estáis aquí lo habéis vivido y seguramente me vais a entender perfectamente. Y también lo quería pues un poco dedicar a las millones de personas que a lo largo de la historia se han hecho sus viviendas y a las personas que se lo van a hacer en el futuro. Entonces, esta charla un poco lo ha organizado como si fuera un viaje, porque de hecho no deja de ser un viaje, como casi todas las cosas importantes en nuestra vida son viajes que nos llevan de un punto a otro punto, ¿vale? Y básicamente creo que es importante cuando nos planteamos viajar o hacer algo que puede transformar de alguna manera nuestra vida, desde hacer nuestra casa, emprender una relación sentimental o plantearnos la paternidad o un nuevo trabajo, lo que sea, pues es importante tener de algún modo una referencia, una guía, una brújula, algo que nos marque el norte. Y voy a utilizar un poco las metáforas del peregrino, porque bueno, una de mis aficiones que desgraciadamente desde hace dos años casi no la estoy pudiendo practicar es irme al Camino de Santiago, cosa que recomiendo a todo el mundo porque es una experiencia muy buena, ir solo y tener tus dos, tres, cuatro semanas caminando yendo a Santiago, pues es una de las experiencias que te permite de algún modo también clarificar un poco tu cabeza y ver tu norte, ver tu brújula, ver dónde estás, ver a dónde vas y si es correcto o no. Y quería utilizar un poco esta metáfora y también una segunda metáfora que es la metáfora del navegante, ¿no? De la persona que decide subirse a un barco e ir a otro destino y para ello va a necesitar un faro, va a necesitar un puerto, va a necesitar un destino a dónde ir. Así que, bueno, en esta charla pues lo que quería es, como he comentado antes, ya es muy rápido, pero explorar estas distintas etapas por las que pasa una persona o una pareja, ¿vale? Desde que tiene su primer impulso hasta el momento en que entran a vivir en esa vivienda, ¿vale? Y yo quería reflejar, pues claro, evidentemente los momentos buenos, dulces y agradables, pero también los momentos complicados, los amargos y los momentos que tendríamos que gestionar mejor porque hacerse una vivienda y más, si tiene unas ciertas medidas, pues es un proyecto que va a suponer mucho esfuerzo, mucho tiempo, muchas decisiones y muchas veces casi todo nuestro presupuesto, ¿vale? La charla también la quería plantear un poco como una oportunidad para hacer un pequeño viaje psicológico y emocional y entender cómo impacta el construir, más allá de la propia casa y cualquier persona que vea esta charla y se pudiera plantear algo parecido, pues bueno, pues a lo mejor le da alguna sensación, alguna pista o le aporta alguna idea o, bueno, ojalá que le sea de ayuda. Y bueno, veremos un poco esto, cómo se siente, qué se vive y la gran recompensa o las grandes recompensas que se obtienen al final de este viaje y que muchas veces, o al menos un poquito, es lo que yo he vivido, pero la recompensa va más allá de lo que es la propia casa o el propio hogar, ¿vale? Y de esto hablaré al final y aclararé cuál es mi punto de vista sobre esas recompensas. Bueno, y esta es un poco la historia de un viaje que se emprende hacia afuera con la construcción, algo muy material, pero que en el fondo se refleja y se graba dentro de nosotros y muchas veces pasa a ser una experiencia intensa y que, bueno, que seguramente nos llevamos todos a la tumba con nosotros junto con otras experiencias importantes de nuestra vida. En mi caso, para mí, sí es algo que me ha gustado, que me ha marcado y que, de hecho, después me he dedicado a ello. Bueno, aquí hay un... quería empezar con una primera pregunta, ¿no? ¿Y por qué tenemos un impulso tan grande hacia una casa, hacia una vivienda, hacia un hogar, ¿vale? ¿Por qué el humano, las personas, tenemos eso tan grabado? Y básicamente lo primero que me salió es porque llevamos un niño dentro, una niña, que de lo primero que hacemos cuando empezamos a jugar, incluso siendo muy pequeños, es hacer un cobijo, es hacer un espacio, es crear, utilizar la creatividad, la capacidad que tenemos los humanos para crear, aunque sea con unas ramas, como vemos en la foto de abajo a la izquierda, crear un espacio que es tu espacio. Y esto, seguramente todos los que escuchamos esto lo hemos vivido, de alguna manera hemos jugado a crear hogares, a crear viviendas, a hacer nuestro espacio. Y es un poco una fantasía o es una... evidentemente es una necesidad cuando somos adultos, pero cuando somos pequeños sale inmediato este impulso. Y por lo tanto, si sale en el niño, nos sale esta fuerza tan grande, probablemente, esta es mi teoría, pero yo creo que las personas lo tenemos genéticamente grabado. Genéticamente, a lo largo de toda la historia de la humanidad, las personas se han hecho sus viviendas. Ha sido recientemente, en las últimas generaciones, donde se ha roto esta línea y básicamente se han contratado a profesionales para que construyan las viviendas, cosa que está estupendo. Pero lo que quiero poner sobre la mesa es que ese impulso lo llevamos todos dentro y se refleja en el niño. También, este impulso a la vivienda es fuerte porque la vivienda tiene algo magnético o mágico o atractivo. Evidentemente, aquí estamos viendo una construcción, a mí personalmente me parece muy idílica, pero más allá de cómo es esta construcción, tener un espacio donde vives y estás con los tuyos es algo que toca, podríamos decir, las necesidades fundamentales como individuos. Y sin ese espacio, nuestra vida es bastante distinta y diferente. Y hay un libro que recomiendo, probablemente todos vosotros ya lo conocéis, pero lo quería poner aquí. No sé si ahora está descatalogado o no, yo lo tengo, pero lo tengo de una versión muy, muy, muy antigua que se llama Shelter o cobijo en su traducción. Y básicamente, si lo conseguís, es un libro maravilloso donde aparecen todas las fotografías de cientos y cientos y cientos de construcciones a lo largo de la historia y de cómo el ser humano, el hombre y la mujer, ha utilizado el cobijo como su forma de vida. Es un libro que os recomiendo tremendamente. Si podéis verlo, pues es maravilloso. Si lo podéis conseguir, quedaos con una copia. Y un libro fantástico que no se debería perder, Shelter. Bien, tener una casa, también para mí, me parece que es como parir un hijo. Es algo que supone un gran esfuerzo a muchos niveles. Evidentemente a un nivel físico, si te lo haces tú. A un nivel económico, ¿vale? Nos cuesta muchísimo dinero y muchas veces todo nuestro presupuesto. Pero también nos cuesta, a nivel psicológico, superar ciertas barreras que unos tienen más, otros tienen menos. Yo, por suerte, pues siempre me ha gustado un poco esto y ya de pequeño me salía el desmontar maquinaria, volverla a montar y las herramientas me gustaban. Pero hay otras personas que el hecho de plantearse construir su hogar es como algo casi impensable, ¿no? Y yo, como creo que genéticamente todos llevamos ese gen del construir, del niño que tenemos a la derecha que se hace en su casa con una caja de cartón, pues pienso que a veces la mayor barrera que tenemos los humanos para hacernos nuestra casa no es físico, no es económico, es puramente mental. Es una creencia, es una limitación, es una dificultad para creernos capaces, ¿no? Así que tener nuestra casa, pues es como parir un hijo. Al final tardamos a veces nueve meses o más. Y también es recuperar ese niño que quería jugar a hacer casas. Bien, nuestro viaje hacia nuestra casa es también, de algún modo, un peregrinaje, ¿no? A veces este peregrinaje es fácil y placentero y otras veces es bastante difícil, complicado y doloroso, ¿vale? Pero en todo caso parece ser, por la naturaleza humana, ¿no? Que todos necesitamos un espacio. Es un camino que tenemos que hacer. Antes o después, pues, bueno, nos toca ver cómo solucionamos el problema de la vivienda, el problema de tener un espacio donde vivir con los tuyos. Y, de nuevo, pues, remito al Camino de Santiago, porque en el Camino de Santiago, cuando pasamos muchos días andando, sobre todo si lo hacemos solos, que es lo más recomendable, básicamente nos damos cuenta de esta idea del camino, del transitar y cómo hay ciertas cosas importantes en la vida que antes o después, pues, nos toca afrontar, ¿no? Como es el tema de la familia, tengamos o no, pero nos toca afrontarla, la familia de origen, la familia que tendremos, la vivienda, dónde queremos vivir, de qué queremos trabajar, cómo queremos ser. Pues, un poquito, es uno de esos temas que me parece como muy base y muy fundamental de la vida, ¿no? Y que hoy en día, aquí en este país, en muchos otros países, en muchos otros países es muy complicado a veces acceder a la vivienda. Vale, y aquí quería comentar un poco tipos de viaje que pueden existir, ¿vale? Es una forma muy gráfica de verlo, quizá un poco simplona, pero, bueno. Tenemos un tipo de viaje que es donde la persona o la pareja, pues, básicamente va en línea recta su proceso de conseguir su casa y de hacérsela y construirla, es una línea recta. Pero este tipo de viaje, en realidad, no es muy realista y no suele existir. Que todo vaya rodado y vaya fácil, rápido, ligero y fluya, no suele ser lo normal. Tenemos un segundo tipo de viaje que este es bastante más frecuente y que, básicamente, tenemos momentos muy buenos y tenemos momentos no tan buenos y más difíciles, ¿vale? Pero esto, la típica dinámica de la vida, donde tenemos momentos de alta, donde estamos arriba, momentos donde todo parece que se va en contra nuestra y se gira, ¿vale? Tenemos otro tipo de viaje, que es el viaje accidentado, ¿vale? El viaje accidentado también existe y existe muchas veces debido a un, bueno, pues, a una combinación de muy mala planificación, de no tener los pies en el suelo, de no saber lo que te estás metiendo y puede ser también que tengas mala suerte, ¿no? Y eso lo acelera más, ¿vale? Pero este tipo de viajes es doloroso y muchas veces este viaje, si es largo, porque la construcción de una vivienda, desde que lo piensas hasta que entras a vivir, pueden pasar años, pues puede acabar dañando, afectando, influyendo en la pareja y también puede cargarse el propio proyecto de la casa, ¿vale? Y este es un poco el escenario que sería recomendable, pues, evitar en lo posible. Y luego tenemos un último tipo de viaje, el ideal, ¿vale? Que es a lo que podemos intentar aspirar. Aquí ha quedado muy romántico además. Pero básicamente es ese itinerario donde, aunque hay momentos donde subimos y bajamos, como indica también esta línea, pero lo podemos hacer desde un punto de mayor tranquilidad, de mayor, bueno, sí, calma, y gestionamos la situación de la mejor manera posible, sabiendo que si lo hacemos incluso en pareja o con otra persona, estamos creando algo, pues, muy bonito. Es un honor poder, igual que tener un hijo o una hija o hacer un proyecto, ¿no? Con alguien, pues, hacer una casa también es un lujo. Pero vuelvo un poco a esta idea de la importancia de la brújula, ¿no? De saber qué pasa, cómo es este proceso, por qué puntos se pasan, cuáles son los puntos fuertes y los grandes riesgos que vas a vivir. Y aquí, pues, quiero compartir brevemente un poquito, pues, de mí, pero no por hablar de mí, sino por comentar un poco cómo ese viaje que a veces hacemos es totalmente inconsciente y que viene del pasado. Y os voy a hacer un poco una retrospectiva hacia atrás, ¿vale? Que me apetece, me apetece hacerlo, pero, bueno, yo ya, algunos ya me conocéis, Ricky me ha presentado. Me llamo Rubén Solsona, soy de Barcelona, pero ya llevo muchos años viviendo por el centro de España. Y, básicamente, pues, bueno, me dedico a la formación y a ayudar a la gente a que construiera su vivienda. Y junto, pues, con Patricia, con mi mujer, pues, fundamos Taller Caruna y aportamos este granito de arena, que es, pues, eso, acompañar y enseñar a la gente a que se haga su propia vivienda para que tenga mayor libertad. Pero esto es un poco lo que, más o menos, me define ahora, de una manera simplona, pero es lo que me define ahora. Y quiero tirar un poco para atrás porque... para ver un poco cómo las cosas también vienen de atrás, aunque no nos damos cuenta, ¿no? Bueno, aquí son unas cuantas imágenes del 2002-2003, antes de la llegada a la crisis. Era bastante más jovencito. Y, básicamente, pues, poco después de conocer a Patricia, compartíamos un mismo proyecto, Filosofía de Vida, que es muy importante coincidir en estas cosas. Nos compramos un terreno en Ávila y decidimos, pues, bueno, construir nuestra pequeña y humilde casa. En aquel momento no había formación. Nos fuimos a Dinamarca, vimos ejemplos de casas perfectamente construidas, maravillosas, que nos abrieron los ojos y la cabeza a ver que existía esa realidad. En España, pues, ahí no había prácticamente nada. Fue el momento donde te conocí Ricky y algunos más, ¿no? La gente que estábamos en ese momento. Y, básicamente, pues, nada, con mucha ilusión y mucho esfuerzo, pues, hicimos un pequeño hogar con muchísimos fallos, con mucho desconocimiento, pero con esa fuerza imparable de la ilusión de construir con tus manos tu hogar y, en particular, nosotros, pues, queríamos, no queríamos tener relación con los bancos. filosóficamente estábamos muy distanciados de ellos, no queríamos hipoteca y, bueno, y teníamos una situación, pues, de, como muchos jóvenes, de no disponer de dinero, pero sí de energía, ¿no? Y, bueno, y, básicamente, con el tiempo, luego hicimos el centro de taller Caruna y fuimos construyendo y aprendiendo y desarrollándonos. Pero me gustaría tirar un poquito más para atrás. Arriba, evidentemente, el de arriba a la izquierda soy yo con mi hija y a la derecha, pues, soy también yo cuando era más pequeñito y aquí, pues, bueno, una foto que he conseguido rescatar recientemente de mi madre, que me la ha enviado, que sigue viva y, básicamente, estamos un poco reviviendo partes de nuestra historia y, bueno, a medida que ella se hace más mayor y yo también, pues, nos gusta, pues, bueno, sí, ir viendo nuestra historia, ¿no? Y soy el mediano de tres hermanos y, básicamente, aquí os he puesto otra foto que también hemos conseguido rescatar porque yo le pedí hace unas semanas si podía buscar fotos de la infancia y que me enviara algunas y me envió esta y esta es mi madre de jovencita al lado de una cosechadora, ¿vale? Esta cosechadora era de mi abuelo, ¿vale? de mi abuelo que lo tenemos aquí, este señor grandullón y, básicamente, esto es una foto de hace ya bastantes, bastantes, bastantes años donde, pues, básicamente, mi abuelo, que era de un pueblecito pequeño de los Pirineos tocando a Francia, justo al lado de la frontera, pues, bueno, fue agricultor y, bueno, finalmente consiguió invertir en una cosechadora y después en dos y tuvo un pequeño negocio donde iba por los campos, bueno, por las masías a ofrecer sus servicios de siega del trigo y hacía, evidentemente, por un lado cortaba el trigo y lo entregaba y por otro lado hacía las balas de paja, ¿vale? y de esto yo no he sido, aunque yo lo sabía de pequeño, pero realmente no ataba cabos y como cada vez me parece que las coincidencias tampoco existen tanto, pues, me hizo mucha, bueno, me sorprendió decir es que efectivamente de algún modo yo tenía ya una relación con todo esto y todos nosotros de una manera o de otra tenemos relaciones desde el pasado con ciertas cosas que, bueno, pues que pueden tener luego un espacio en nuestra vida y yo aquí pues quería aprovechar para honrar pues esto, ¿no? Y esta es una foto más reciente que hice hace 7 o 8 años pero que, bueno, una vez viajando en verano pues encontrarme una cosechadora me hizo mucha ilusión pues porque era un poco como intentar cerrar ese ciclo de que, de algún modo, el que me dedique al tema de acompañar a la gente construir su casa con esta técnica de olas de paja para mí ahora tiene un sentido visto así. Bien, así que tener nuestra propia casa pues básicamente surge de un sueño y surge de una ilusión, ¿no? Pero supone un gran sacrificio y porque nos toca salir de aquellas cosas que conocemos y explorar cosas nuevas y, bueno, los humanos tenemos muchas cosas y una de esas cosas es, pues, bueno, el miedo a lo desconocido, el miedo a la oscuridad, ¿no? Todo lo que es oscuro y desconocido, algunas personas más y otras menos, pero surge la emoción del miedo y la emoción del miedo tiene su sentido y tiene su lógica y es muy positiva pero a veces nos impide probar cosas que podrían transformar nuestra vida. Aquí, ahora, me gustaría antes de adelantar con este tema del construir, hacer como una matización, ¿no? Que para mí es importante y cambia mucho a qué nos referimos cuando hablamos de construir, ¿no? Edificamos, construimos o creamos, se lo he puesto así, ¿no? Y, básicamente, voy a brevemente como comentar más o menos lo que viene a decir la RAE en grandes rasgos sobre estos tres conceptos, ¿no? El edificio, la casa y el hogar. Y el edificio, básicamente, dice que es una construcción estable hecha de materiales resistentes y aquí he puesto el edificio Europa, en Madrid, este edificio colosal, ¿vale? Esto es una cosa, ¿no? Hacer un edificio. Otro paso distinto es la construcción de una casa, ¿no? La casa viene del latín domus y, básicamente, la definición, etimológicamente, lo que quiere decir es un edificio que es para habitar. En particular, es una construcción como la anterior, pero está pensada para ser habitada y, por lo tanto, para que viva gente dentro, ¿vale? Eso es una casa. Y lo siguiente, que es lo que, de algún modo, nosotros proponemos, no es tanto la construcción de tu casa, sino la construcción de tu hogar. El hogar, que también del latín viene de focaris, de fuego, ¿vale? El hogar viene de la hoguera, del fuego que se hace dentro de la casa, pero, básicamente, se refiere a ese espacio o esa casa que te da, te hace sentir tranquilo y seguro, ¿vale? O sea, es un tipo de casa donde hay mucho de ti en ello y que te aporta mucho. Y ese es, podríamos decir, el hogar, a veces tenemos una casa y no sentimos que sea nuestro hogar, ¿vale? Y a veces, si tenemos la sensación de hogar, tenemos un lujo, ¿no? De decir, ostras, es un espacio entrañable, es un espacio que forma, que de algún modo tiene relación contigo y que te gusta poder estar con los tuyos y vivir ahí, ¿vale? Y tiene una connotación bastante emocional, por supuesto. El hogar, el lujo que tenemos, el privilegio que tenemos, las personas que construimos, es que podemos, evidentemente, construir edificios, como el de la izquierda, podemos construir casas para otros, pero puedes construir tu hogar. Y eso es algo que si delegas la construcción a un tercero, cosa que es perfectamente legítimo y muy cómodo y muy bueno, pero el proceso de hacértelo tú mismo y de vivir la experiencia de hacer tu casa, la transformas emocionalmente hablando en tu hogar. Y eso tiene un impacto en nosotros, ¿vale? Porque las personas nos relacionamos con las cosas en función del valor que les otorgamos. Y cualquier cosa en la que tú has participado y lo has luchado, lo has sufrido, lo has disfrutado y has participado activamente, inmediatamente el valor de eso aumenta, se dispara. ¿Vale? Y ese es el gran lujo de construir, de saber construir, ¿vale? Que construyes tu hogar. Bien, y aquí, bueno, pues básicamente construir tu hogar es una experiencia transformadora, como ya estoy contando, por un lado porque como comentaba creo que genéticamente tenemos ahí algo que nos gusta realizar, que es tu cobijo. Evidentemente también solucionamos total o parcialmente nuestro problema de la vivienda que actualmente es un gran problema para la gran mayoría de personas. El acceso a la vivienda y no estar atado a una deuda de larga duración de 20 a 25 años es un problemón para muchísima gente. Desgraciadamente incluso aquí en España tenemos todo el tema de los desahucios y de cómo hay gente que se quita la vida por esa desesperación y es un tema importante, ¿vale? Pues construir tu hogar puede solucionar total o parcialmente esta situación. Tener tu hogar evidentemente significa mayor seguridad financiera porque el hacértelo tú transforma por completo cuanto cuesta y te otorga tranquilidad. Eso fue una de las sensaciones más fuertes que tuvimos Patricia en la primera que construimos en Navalperal, esa construcción tan pequeñita que hicimos al principio y era que aunque era pequeña y humilde era nuestra y que teníamos un sitio podemos decirlo de una manera teníamos un sitio donde caer muertos pasara lo que pasara. Quiero decir, eso era nuestro y no era nadie más y podía ir las cosas fatal pero ese era nuestro sitio y teníamos nuestro sitio. Y esa tranquilidad, esa sensación fue mayor, esa recompensa fue mayor que el propio hecho de tener la propia casa. Bueno, luego también evidentemente va a cambiar la autopercepción que tenemos de nosotros mismos y la autoestima y potencia en gran medida nuestro proyecto de vida porque tenemos una base desde donde arrancar. Y vamos a empezar con esto, con el arrancar. Voy a plantearlo un poco como este peregrinaje y el primer capítulo del peregrinaje es la salida, la salida de la persona que en un momento dado tiene una vida podríamos decir más bien convencional y aunque no lo sepa está a punto de empezar a plantearse cosas que a lo mejor transformarán su vida en los próximos años. ¿Vale? Y esta es un poco la historia de la gran mayoría de las personas pues personas que básicamente tenemos un trabajo o afortunadamente y los que no pues es la gran preocupación, ¿Vale? Pero muchas veces tenemos un trabajo que cumple una función que es pagar facturas donde a lo mejor al principio era algo que podía tener significado para nosotros ciertos trabajos pero muchas veces luego en algunos casos se transforma básicamente en pagar facturas. ¿Vale? Muchas veces las personas tenemos como una falsa comodidad, una falsa estabilidad donde todo más o menos funciona pero sabemos que en el fondo algo falla y donde con el tiempo o algunas personas nos puede pasar que percibimos un sinsentido o vemos hay una vocecita en nuestro interior que nos dice que hay algo que no es como sentimos que debería ser. ¿Vale? En nuestro caso por ejemplo el tema de la esclavitud pues era algo que no queríamos que luchábamos mucho por no tener deudas ni relaciones con los bancos y queríamos tiempo y queríamos libertad para movernos y la forma que tuvimos nosotros fue plantearnos seriamente la posibilidad de construir nuestra propia vivienda en la naturaleza que es donde queríamos estar. Bien, el hecho es que muchas veces esta sensación crece, surge un hartazgo, surge una insatisfacción y básicamente en general muchas personas lo que andamos buscando es libertad, es una mayor independencia al sistema, es disponer de tiempo es tener una mejor vida que no implica tener un mejor salario ni mucho menos y también queremos poder proyectar nuestra vida hacia un futuro que nos gusta, que nos parezca atractivo, que nos parezca sugerente y motivador. ¿Vale? Así que muchas veces los individuos cuando empezamos a sentir estas cosquillas pues llegamos al punto de la llamada, ¿no? El punto de la llamada es el punto donde sabemos que hay varios caminos, un camino es el camino de lo conocido, de lo previsible, de lo que hace la gran mayoría de personas, de lo que te recomiendan tus seres queridos y que es una vida que aunque a veces no es la vida que tú persigues, sueñas o te gustaría, pero es una vida donde socialmente está aceptada y eres aceptado por ello. Y luego también tenemos otra posibilidad que es el gran dilema a veces, ¿no? De si seguimos nuestros, bueno, algunos de nuestros impulsos, ¿no? Que es esta idea de aquella fantasía que tienes, aquello con lo que sueñas, pero que te genera un temor, una inseguridad porque te estás metiendo en algo que no tienes ni poñetera idea de cómo va a salir y de que tampoco tienes referentes a tu alrededor que lo hayan hecho. Mi padre no se construyó su casa, mi abuelo tampoco se la construyó y yo que soy de Barcelona no había ni Dios que vaya, que se hubiera planteado hacerse su casa y ya menos te digo si era de balas de paja. O sea que es un poco el planteamiento de que si sigues ciertos caminos sabes que vas a ir en contra de la corriente y de que efectivamente tendrás que aguantar unos comentarios y una no aprobación de tu proyecto. Y muchas veces lo que vemos es que prima más la seguridad que apostar por la oportunidad que puede surgir. Se conoce un poco el coste de oportunidad. ¿Cuánto te cuesta no probar la oportunidad? Muchas veces prima este el camino de la seguridad que bueno que normalmente con el tiempo pues como todo pues pagas tu factura. Continuamos el segundo capítulo es el camino del navegante que decide subirse al barco. ¿Vale? Así que vamos a ver un poco la persona que en un momento dado se plantea seguir el camino de hacer este viaje y el viaje siempre empieza con una decisión inconsciente como la mayoría de cosas que pensamos que controlamos realmente la mayoría de cosas funcionan en un plano mucho más profundo que lo que pensamos actualmente. ¿Vale? Y este viaje básicamente arranca con la búsqueda de un faro con la búsqueda de una luz o de algo que nos guíe. ¿Vale? Así que cuando empezamos a tomar esta decisión aunque sea a un nivel inconsciente nuestra forma de ver cambia. Lo he puesto aquí solo ve el que mira. Yo por ejemplo lo comentaba el otro día pero yo me gusta el dibujo e incluso me apunté a una academia de dibujo una época y básicamente aprendí un poquito a dibujar. Y lo que me costó mucho tiempo es yo dibujaba lo que pensaba no lo que miraba. Aunque podía estar intentando dibujar un modelo yo no veía el modelo o el jarrón yo dibujaba lo que veía en mi mente y lo que veía en mi mente no es lo que había ahí delante. Y aprender a mirar o a ver se consigue cuando estás más disponible y te relajas. Quizá me estoy poniendo un poco filosófico seguramente pero bueno a lo que me quiero referir es el faro la idea de encontrar algo que puedes perseguir y que te va a ayudar en tu camino. Aquí por ejemplo Buda comentaba el maestro aparece cuando el discípulo está preparado y efectivamente muchas veces es así hasta que tú no haces un clic en algún tema no ocurren cosas aunque antes estuvieran delante de tus morros hasta que tú no haces el clic o confías y das un paso adelante aunque no sepas muy bien cómo va a ir no verás cosas ni verás cosas que estaban delante de tus ojos. Yo creo firmemente en esto y por eso es una opinión pero vaya yo lo tengo clarísimo. En ese sentido metafóricamente lo que lo que quiero decir es que cuando encontramos ese faro o eso que es inspirador que nos ayuda a veces es un profesor del colegio a veces es un amigo a veces es un ser querido a veces es un guía espiritual otras veces es lo que sea pero básicamente ese faro las funciones que cumplen en nosotros es de generar esperanza cuando cuando acompañamos a gente es importante entender que la esperanza es el motor de los individuos los faros también lo que hacen es mostrar el camino enseñar cómo se hacen las cosas cómo se van y un poco toda la charla iba inspirada en esto en decir oye qué vive una persona cuando quiere hacer algo disruptivo distinto a lo que hacen los demás pues el faro nos ayuda y nos da seguridad porque vemos un camino el faro también nos muestra los peligros y nos previene de cómo abordar ciertas situaciones y los faros también nos acaban enseñando que hay otros faros que existen que tienes compañeros que no estás loco que hay mucha gente o más gente no sé si mucha pero hay más gente que piensa como tú y te pone en contacto con ellos ¿para qué? pues para eso mismo para que para que veas que puedes cruzar este primer umbral que es la soledad del loco quizás suene un poco exagerado pero básicamente te van a llamar loco cuando verbalices y digas que tú quieres construir tu casa con tus manos y además la quieres hacer con paja ¿vale? Entonces probablemente todos los que estás escuchando esto tenéis experiencia desde hace muchos años con el tema de la paja y tendréis vuestras propias anécdotas pero sabéis lo que pasa y es que te toman a veces pues por una persona que no está realmente cuerdo y que no ves las cosas como son quitamos el plátano este con estos colores y básicamente esto te desgasta un montón y hay gente que le desgasta muchísimo gente que necesita más aprobación por parte de los demás el hecho de decir yo quiero hacerme mi casa le quiero hacer con balas de paja quiero hacer bioconstrucción quiero construir mi hogar y tu entorno para nada entiende eso y tiene en su mente que construir con paja es una chabola es una casa africana tipo cañizo es algo precario es algo cutre pues porque te quieren te intentarán quitar esa idea de la cabeza es lógico ¿vale? y algunas personas este proceso de que no les apoyen lo viven mal porque se ven raros y distintos y son percibidos pues como que bueno que pueden dudar de ellos mismos algunos de hecho lo pasan bastante mal y acaban por la fuerza de la aceptación del grupo que es una fuerza muy fuerte que tenemos las personas renunciando a hacer algo que bueno que a lo mejor querían hacer así que la función en este caso del faro es también indicar o explicar a la persona que está queriendo navegar que quiere hacer este viaje de que no estás loco hoy en día ya es más conocido todo este tema de la bioconstrucción con paja es más popular y bueno esto está creciendo va a crecer y yo estoy convencido que esto es una de las grandes soluciones a corto plazo del problema uno de los problemas del planeta de la vivienda ¿no? pero esto hace 15 años vaya en España en principio no te iban a apoyar la mayoría de gente no te iban a apoyar este fue también mi caso y y no pasa nada porque lo hacen desde el amor pero hay que entender que cuando tú quieres hacer algo tienes que tener claro no ser impulsivo ¿vale? pero pensar qué es lo que quieres y si es lo que quieres pues con una cabeza lúcida y con buena información irá por ello más allá de lo que te diga ¿vale? y el faro nos dice que tú no estás loco simplemente eres distinto y eres diferente así que en esta soledad del loco lo que tenemos es esta imagen surrealista del cuento de los tres cerditos que saldrá una y mil veces en las conversaciones a veces desde la seriedad y otras veces que duele más incluso desde la mofa ¿vale? ya lo conocéis todo esto nuestro trabajo al final pues cada uno tiene sus estrategias unos son hacer oídos sordos pero básicamente tenemos que poder argumentar y eso es lo que yo recomiendo a la gente que lleve en el móvil un montón de imágenes de casas de paja bien terminadas bien hechas y profesionales y que abra los ojos a los demás porque si tú estás siendo un pionero pues al menos comunica eso y que se den cuenta que es desinformación lo que tiene ¿vale? que esto no es un camino de me hago una chabola y vivo no esto es construcción profesional construcción de calidad y hacer las cosas pues bueno lo mejor que se puedan hacer ¿vale? bien continuamos un poquito más con este viaje le he titulado a esto pruebas aliados y enemigos tenemos un peregrino pues transitando la meseta en una de esas etapas calurosas donde vas a estar bastantes horas solito y básicamente tenemos aquí una serie de enemigos entre comillas o cosas que tienes que plantearte ¿vale? uno es la falta de conocimiento de información es el peor enemigo que existe en cualquier campo evidentemente otra es el tema del dinero y el presupuesto cómo andas de dinero cómo está tu presupuesto y saber y descubrir con la máxima con la máxima precisión posible cuánto cuesta lo que tú quieres hacer ¿vale? cosa que no siempre es fácil saber cuánto cuesta esa casa que quieres hacerte de 80 metros de 120 metros o de lo que quieras ¿cuánto vale eso? ¿vale? otra gran dificultad es conseguir terreno tener terreno y otro gran obstáculo es el tema de la burocracia y la legalidad que a muchas personas se le hace pues un mundo luego tenemos nuestros aliados los amigos aquello que puede de algún modo ayudarnos a gestionar los enemigos que acabamos de ver ¿no? una muy intangible pero es la gran ilusión la ilusión te da energía la ilusión es muy importante saber gestionarla y la esperanza por un futuro mejor porque a veces cuando nadie te apoya en un proyecto en una historia que tú tengas solo estás tú y tienes que saber cómo motivarte cómo gestionarte y cómo tirar por adelante más allá de lo que te digan ¿vale? la ilusión la esperanza es importante y es importante encontrar referentes encontrar gente que haya pasado por ahí que sepa un poquito del tema que te pueda dar consejos que te pueda asesorar que sean lo más imparciales posible aunque estén en una materia y que puedan escuchar tu situación para poder decirte oye pues tal y como eres tú pues es muy bonita esta idea pero no es para ti este camino opta por otro camino o sí tira para adelante y pon toda la carne en el asador porque tienes muy buenas cartas ¿vale? y también los grandes amigos son los iguales ¿vale? los compañeros de viaje conocer otra gente que está haciendo lo mismo que se está planteando lo mismo y creamos ahí la sensación de grupo equipo comunidad porque somos seres sociales vamos a continuar un poquito más entonces el acercamiento el acercamiento es si caminas solo o caminas acompañado si lo vas a hacer solo o lo vas a hacer con otros si caminas solo este es el típico proyecto de persona que se quiere hacer su casa hombre o mujer aquí básicamente cosas que hay que ponerse a la mesa es quién eres tú y cuál es tu ritmo y eso cada uno es distinto y diferente así que tienes que conocer cuál es tu ritmo y tu forma de emprender viviremos el disfrute que tenemos a veces los que nos gusta trabajar pues con cierta soledad a veces ¿no? que es el disfrute del ermitaño estás contigo mismo y estás creando y por otro lado la pena de que no siempre podemos compartirlo con los demás y básicamente es el camino de hacerse uno o uno mismo ¿no? el que emprende solo pues al final como resultado se está creando a sí mismo se está forjando y luego tenemos también otra segunda opción caminar acompañado son los proyectos de parejas que los dos coinciden estar en un proyecto de autoconstrucción y ahí el tema es coincidir y discrepar porque este es el gran tema ¿no? cómo coincidimos en muchas en cientos de decisiones que tendremos que tomar para poder tirar adelante a veces chocan las filosofías los puntos de vistas y esto es algo pues que hay que gestionar y también tener en cuenta todo esto es un poco lo que yo he ido sacando de mi experiencia cuando el cansancio afecta la relación ¿no? porque a veces construir y más si nos entregamos muchos apasionados pues llegamos a puntos de agotamiento o a veces hay que terminar algo y hay que terminarlo y eso a veces afecta en las relaciones porque una persona cansada y dos personas ya ni te cuento para eso solo hay que tener un hijo o hija y uno lo ve perfectamente afecta las relaciones y eso hay que cuidarlo ¿vale? por otro lado para compensarlo tenemos el gran honor hay gente que tiene la gran suerte de hacer esto junto a otros y eso es un privilegio es bueno no olvidarse y tenemos una tercera camino que es caminando en grupo es cuando se abordan proyectos con más gente como puede ser por ejemplo muchos proyectos de coaldeas o de comunidades ¿vale? o un conjunto de amigos que lo hace y ahí yo también he pasado por ahí y básicamente cosas que yo mencionaría si alguien me preguntara es vigilar el exceso de ilusión y la visión naif de las cosas ¿no? sobre todo si somos muy jóvenes emprender algo con más personas que implica invertir poner tiempo energía si las reglas del juego no están claras y definidas desde el principio pues bueno luego a veces son viajes tortuosos y difíciles para todas las partes con lo cual pues bueno yo ahí sería especialmente cauto y prudente también es importante entender cómo se toman las decisiones e idealmente saber las dinámicas típicas por las que pasa un grupo ¿vale? porque todo grupo pasa por distintas etapas y fases y saberlo te previene de muchas dificultades que viven los grupos de forma inherente y la parte buena es evidentemente formar parte de algo mayor que tú aquí quería comentar algunos consejos que tanto son nuestros como de personas que han construido ¿vale? algunos consejos de los que llegaron antes que tú gente que ha recorrido el camino ¿vale? de hecho en esta charla ya estáis que estáis escuchando esta charla sois estas personas y tenéis vuestros propios consejos que luego cuando terminemos nos da tiempo y hay preguntas o comentarios si queréis comentar ¿qué consejo darías tú a alguien? pues me encantaría que lo pudierais compartir ¿vale? pero he puesto algunos y uno de ellos es tienes que saber bien lo que haces en particular la técnica con la que vas a construir desde mi punto de vista no es imprescindible para hacerte tu casa conocer todas las técnicas no las vas a usar todas necesitas una o dos pero mejor enfocarte en lo que vas a hacer dominar lo que vas a hacer hacerlo bien hacerlo correctamente y no hace falta que seas un erudito de todo ¿vale? pero sí de lo que vas a hacer no complicar las cosas intentar simplificar ¿vale? los yaques los yaques yo tengo mucho la tendencia del yaque el yaque es ya que estamos aquí porque no hacemos esto porque no hacemos aquello ya que hago esto porque no amplío este yaque esto pues básicamente no deja de ser el fruto de nuestra insatisfacción y de de querer ir a más cuando simplemente tienes que intentar mantenerte en lo planificado no complicar las cosas no hacer un gran lío y simplificar al máximo aquí lo tenemos planificar planificar y planificar muy importante si no planificamos bien puede ser que se nos pare una jornada de trabajo por simplemente no tener unos tornillos que no habíamos escrito en un papel que necesitábamos tener así que planificar es muy importante otro consejo sería haz bien lo que tiene que durar yo pienso que es importante que aquellas cosas que tienen que durar muchos años muchas décadas que quieres que incluso hereden otros tienen que estar bien hechas ¿vale? no tienen que estar preciosas tienen que estar bien hechas hechas para durar luego veremos una desventaja de no hacer eso y otro consejo es hacer bello aquello que veas a menudo aquellas cosas que cada día vas a ver cinco o diez veces o quince o veinticinco veces en tu casa intenta que sea bello ¿vale? que nos alimentamos de muchas cosas no solamente de comida y de bebida nos alimentamos de las cosas que nos rodean y la belleza es importante mantener el proyecto manejable no meternos en un proyecto gigantesco y mastodóntico que no es realista que podamos manejar con disfrute y un último consejo he puesto solo algunos hay muchos más pero era solo alguno es si deseas que tu proyecto vaya muy rápido intenta irte a vivir a la finca donde construyes porque ahí no siempre es posible evidentemente pero si tienes esa posibilidad depende de la circunstancia con la que estás si tienes familia es un escenario y si no tienes familia y necesitan mucho confort es otro escenario pero cuando nos mudamos al terreno donde estamos construyendo aunque estemos en precario normalmente aceleramos muchísimo el ritmo de trabajo porque no hay desplazamientos hay una serie de cosas que nos lo facilitan peligros del viaje bien para mí el peligro de los más grandes aparte de hacerte daño por supuesto la seguridad pero es que se te termine el dinero antes de poder entrar a vivir en la casa porque si se te termina el dinero entonces no tienes ni dinero ni tienes casa tendrás que seguir pagando un alquiler o lo que sea para vivir en otro sitio tienes tu casa media estás sin fondos y el proyecto está bloqueado con lo cual para mí eso hay que intentar evitarlo otro peligro otro peligro es el atragantamiento por ser demasiado grande hace una semana hablaba con unos alumnos que están construyendo un proyecto muy grande desde hace años se les está quedando precioso pero él me decía ostras se nos está haciendo larguísimo pero es que claro le decía pero es que es enorme lo que estáis haciendo es que esto entra dentro de lo previsible y ahora os toca asumir eso pero ya se han sacado la parte gorda del proyecto con lo cual están de suerte pero demasiado grande mejor crecer por etapas si puedes otro peligro no encontrar tu ritmo ¿vale? yo por ejemplo tiendo a ser apasionado entonces me apasiono mucho gasto mucha energía y pego un fogonazo pierdo mi ritmo inteligente y entonces la tendencia es a quemarme esto es lo que tenemos que aprender con el tiempo que es a bajar el acelerador porque a veces es maratón y a veces es sprint entonces encontrar tu otro peligro yo le llamo lluvia de reparaciones la lluvia de reparaciones puesto el precio que pagas por no haber sido riguroso en la calidad cuando construiste básicamente si por lo que sea no sabes muy bien cómo se tienen que hacer las cosas o las haces chapucero o las haces mal o lo que sea lo que va a ocurrir es que al principio aguantan pero parece que entre ellas esas tareas hablan y un tiempo después se ponen de acuerdo para todas de golpe fallar lo digo evidentemente metafórico pero es un poco así hay un momento que aún no has terminado la casa y ya te están fallando muchas cosas que no habías hecho con antelación y una cosa es construir de nuevas que es placentero ilusionante porque creas y otra cosa es reparar y no tiene nada que ver la energía reparar es arreglar algo que no está funcionando bien a mí personalmente no me motiva a mucha gente tampoco entonces lluvia de reparaciones hay que intentar evitarlo porque te va a robar mucha energía y más si eres una persona más iniciadora que reparadora ¿vale? otro posible peligro bueno evidentemente gastar sin control y no llevar las cuentas porque bueno tus cuentas es la energía que tú tienes y otro peligro es escatimar dinero en cosas muy importantes y fundamentales como puede ser pues el tipo de madera que vas a utilizar para tu estructura escatimas ahí quieres ahorrar ahí pero en cambio gastas un montón en cosas que no son importantes o sea gastarte tu presupuesto en baldosas ¿vale? porque en baldosas las tienes unas que valen poquísimo y otras que te valen cinco veces más y es un error grande ahorrar en aquello que es relevante para gastártelo en aquello que es podríamos decir secundario porque es secundario ¿vale? otra cosa es que te gusten o no te gusten ¿vale? pero que eso no haga saltar por los aires tu presupuesto y un último consejo calcular mal los tiempos ¿vale? se puede construir muy rápido es así pero por defecto es mejor calcular que se tarda el doble casi en todo oye yo quiero hacer esto calcula mínimo el doble y muchas veces es casi el triple ¿vale? bueno continuamos un poco más llevamos un buen rato y por lo tanto voy a intentar agilizar ¿vale? estamos en este viaje del navegante que se ha subido al barco que ha visto ya los amigos los enemigos los peligros y llega el momento donde ha conseguido el terreno ha solucionado la burocracia ha visto que el presupuesto le llega empieza a estar preparado y ahora llega la gran prueba la gran prueba es construir ¿vale? quizá para otros es otra ¿no? la gran prueba pero yo pienso que construir es el momento cumbre de este proceso uno de los momentos cumbre y hay varias palabras clave aquí una es ilusión ¿vale? la ilusión es ya lo he dicho antes a mí me parece fundamental esta emoción y saber gestionarla otra palabra clave es esfuerzo esfuerzo sostenido esfuerzo inteligente esfuerzo que permite que se materialicen cosas y un tercer concepto es disfrute en la medida de lo posible disfrutar porque como experiencia es una experiencia que bien llevada no lo olvidaremos nunca para bien ¿vale? así que vamos a ver un poquito la ilusión de construir tu casa en esencia construir tu casa no deja de ser crear recuerdos en cada rincón de tu casa porque lo sepas o no cuando ya vivas en esa casa y estés en el sofá y estés mirando cualquier esquina o cualquier pared o cualquier mueble o el suelo o la cocina o los armarios o el retrete estarás acordándote de cosas que pasaron en ese momento por eso decíamos que una cosa es hacer una casa y otra cosa es construir un hogar y el hogar tiene eso que es que esa vivienda está llena de recuerdos que para ti son parte de tu vida ¿vale? entonces aquí tenemos algunas imágenes de lo que es bioconstrucción con paja ¿vale? materiales que ahora hablaremos del placer de estos materiales y es importante que este proceso de construir sepas lo que te haces que estés bien organizado planificado entiendas las etapas entiendas cuándo tienes que tener los materiales cómo los tienes que guardar cómo va ¿vale? toda la secuencia cómo trabajar con gente ¿vale? importante que para que tú puedas disfrutar tengas ya un cierto nivel de capacidad constructiva porque el disfrute viene cuando la habilidad ya está un poco integrada tú cuando aprendes a ir en bici al principio no disfrutas de hecho pasas a ansiedad hasta el punto que cuando ya empiezas a dominar la bicicleta hay un momento que vas en bici sin pensar y ahí disfrutas pues aquí lo mismo es muy bueno practicar un poco antes hacer formación hacer cualquier cosa voluntariados ir a acompañar a otros hacer tus experimentos coger confianza con el material para que cuando hagas tu proyecto puedas empezar a disfrutar ¿de qué cosas tenemos el lujo la gente que estamos en bioconstrucción con paja en particular de las que podemos disfrutar pues podemos disfrutar de los materiales porque yo llevo algunos años como muchos de vosotros llevamos años en esto y me sigue maravillando cuando paso al lado de un campo en verano cuando han cosechado y están las balas de paja que este es el protagonista de la película la bala de paja es decir es que esto es flipante o sea es flipante que con este material tan sostenible tan ecológico tan limpio tan reciclable pueda construir una vivienda de alta calidad esto a mí me parece flipante y lo damos por sentado y nos acostumbramos a ello porque o trabajamos de ello o porque lo hemos visto 50.000 veces pero a mí me gusta intentar rescatar esto y decir ostias que date cuenta de que este material esto sale de un campo esto no estás ni talando árboles y el próximo año volvemos a tener millones y millones y millones de balas de paja en todo el mundo para poder hacer hogares eficientes y tocar este material tocar las balas de paja para construir transforma por completo la experiencia de la construcción porque si hemos hecho algo de construcción convencional donde los materiales pues son materiales más duros como el ladrillo el cemento estos materiales entendemos cuando hacemos bioconstrucción con paja no tienen nada que ver no quiero decir una cosa mejor u otra para mí es mejor esto para otros era otra pero que entendamos que tenemos en nuestras manos un material muy 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 especial muy especial bueno más cosas de las que podemos disfrutar porque estamos en el proceso de construir y a la gran la gran aventura de la madera la madera es otro material que en general la mayoría de personas pues bueno nos gusta la madera material natural la carpintería parece que también tenemos otro gen que más quien menos lo tiene dentro y es un material pues fácil de manejar que podemos hacer un montón de cosas con la madera y disfrutar con ella a mí por ejemplo la bañería no me gusta la carpintería me encanta más cosas pues bueno aquí vamos a ver algunos ejemplos de estos materiales tenemos también el corcho evidentemente y tenemos cómo podemos trabajar la madera de muchas maneras incluso quemándola tenemos paneles de fibra de madera que tecnologías que no existían hace años y ahora están al alcance de casi cualquiera o sea tenemos un lujazo en nuestras manos para construir viviendas muy bien hechas con muy buenas prestaciones a la vez que nosotros disfrutamos de ello ¿de qué más cosas disfrutamos? pues tenemos el lujo de los morteros naturales o sea arcilla arcilla cuando damos los cursos de revocos es que la primera que está es mi hija pero si vienen también hijos de alumnos los primeros es meterse los críos a jugar con la arcilla y luego los adultos va detrás el ensuciarnos el jugar tenemos materiales que es bueno son naturales y son un lujo un lujo y a veces nos acostumbramos demasiado a tener estos materiales y creo que perdemos la perspectiva tenemos luego la cal evidentemente tenemos materiales naturales ¿de qué más cosas disfrutamos cuando construimos nuestra casa? unos más que otros yo personalmente disfruto de las herramientas o sea para mí o sea las herramientas me gustan me gusta tener herramientas me gusta invertir en herramientas a veces gasto demasiado en herramientas sé que es un capricho pero es mi capricho y una herramienta te posibilita un resultado y escatimar en herramientas no digo que se compre todo porque hay que saber qué compras y qué no compras en qué momentos y qué alquilas y qué de todo pero una herramienta te permite un resultado que no puedes conseguir sin esa herramienta y eso es importante entenderlo que tus capacidades tienen que ver en parte con las herramientas que estás teniendo bueno pues esto es algo que también disfrutamos más cositas disfrutamos de la belleza de lo natural aquí tenemos algunos ejemplos de belleza y esto puede ser cosas que estás construyendo tú pues los que habéis hecho construcción convencional también haces belleza evidentemente si creas creas belleza pero aquí además sabes que detrás de esto tenemos balas de paja tenemos rebocos de arcilla tenemos una física de la casa que funciona perfectamente tenemos luz tenemos que lo estamos haciendo nosotros más cosas que tiene el navegante compañeros emociones y al final la amistad es que surgen de todo esto personas que como tú tienen esta idea esta fantasía donde se generan pues momentos muy buenos muchas conversaciones nosotros nos hemos hecho muchos amigos cuando venían a ayudarnos a hacer nuestra casa y luego muchos amigos han convertido han sido alumnos de la formación donde cuando estás levantando un muro tienes conversaciones de nuestra vida de cómo vives de dónde estás de cualquier cosa y con el paso de los días pues tú notas que hay un afecto y hay un cariño y hay un vínculo que es lo que a veces más fuerte queda tras los cursos más consejos aquí yo tengo como dos filosofías que dependiendo del momento tendrás que hacer más lo que yo llamo el castor la psicología del castor que es cuando estás solo y nadie nadie ha venido a ayudarte porque no puede ser y estás trabajando solo en esta modalidad del castor básicamente yo lo que me planteo esto es una maratón y yo tengo que aguantar yo no puedo quemar todos los cartuchos rápidamente porque esto es una maratón y hay 40 kilómetros 42 por delante así que mi consejo siempre cuando estás en esta situación es focalizarte en estar bien organizado ser efectivo pensar con calma lo que vas a hacer no tienes prisas de terceros nadie te espera ¿vale? así que tú tranqui piensa y disfruta en soledad de lo que estás haciendo yo en particular me pongo mucha música es mi gran oportunidad para escuchar música mientras trabajo y también cada día intento tener una meta del día ¿vale? a lo mejor no la termino pero mi objetivo lo defino por la mañana más bien el día anterior pero bueno intento tener una meta intento terminar eso ¿vale? intentando que no se me ponga muy tarde pero yo intento cerrar cada día un proyecto o subproyecto ¿vale? para sentir que ha valido la pena al día y en esta modalidad de trabajar solo yo como lo veo es todo lo que estoy haciendo no deja de ser preparativos para la fase de sprint la fase de sprint es la siguiente que es cuando viene gente a ayudarte o a trabajar contigo entonces aquí para mí el animal emblema es el pingüino el pingüino es un animal muy social que además sabe que va a morir si no colabora con otros este quizás es un poco exagerado ¿no? llevándolo al trabajo en equipo pero a mí me gusta esta analogía porque tiene muy claro este animal que lo que se consigue importante que es la supervivencia en sitios tan difíciles como donde viven es a través de trabajar en equipo ¿vale? y eso evidentemente pues no siempre es fácil trabajar en equipo aquí he puesto algunas opiniones o consejos que daría ¿no? cuando hacemos el pingüino la modalidad sprint es en un plazo de tiempo muy corto voy a tenerlo todo preparado y muy bien organizado para que todo el mundo tenga herramientas todo lo que necesita sepa lo que les tengo que delegar porque la obra puede avanzar muy rápido muy rápido ¿vale? así que una de las cosas que tengo que tener en cuenta es uno planificación evidentemente la otra cuidar muy bien a mi gente cuidar bien a los que están ahí se produce de forma natural las conversaciones las conversaciones son la gran oportunidad y lo que ocurre de forma natural para conocernos entre nosotros y generar un clima de confianza y de estar a gusto ¿vale? es muy importante para que las dinámicas en los grupos funcionen bien sabiendo que a veces un grupo tiene que convivir tres, cuatro, cinco semanas o varios meses incluso a nivel profesional cuando trabajan entre ellos así que puede ser importante tener un poco de nociones de dinámicas de grupos por otro lado el tema de la comunicación es fundamental explicar muy bien cuáles son las reglas del juego y celebrar todo lo que se pueda celebrar y ser agradecido con lo que nos ofrecen los demás y en esta pantalla lo que vemos un poco es cuando el trabajo puede unir ¿vale? no siempre el trabajo une a veces no une todo lo contrario pero la idea es que si tenemos algo de conciencia de grupo algo de inteligencia emocional hemos preparado bien las cosas con tiempo tratamos al otro como nos gustaría que nos trataran somos generosos y entendemos que cada uno tiene su manera de ser llega un momento en que el grupo de forma natural siente que es equipo ¿vale? entonces en ese sentido recomiendo saber un pelín de dinámicas de grupo y psicología de grupo más cositas hacer crecer la semilla pues una forma sostenible es ir evolucionando incluso construir por etapas si se puede y aunque construyamos algo grande que pueda ser sostenido en el tiempo y que sea orgánico y que veas resultados más o menos rápido que quemes etapas rápidas porque construyes por etapas y vamos llegando al final de nuestro viaje ya aquí es la primera gran recompensa el navegante que hablábamos antes o el peregrino ¿no? que hablábamos antes ha hecho todo este recorrido de tener que apostar por lo que creía a pesar de lo que opinaban otros ha tenido que escuchar el cuento de los tres cerditos mil veces ha tenido que superar su temor la burocracia la legalidad ha tenido que saber gestionar su situación y ha construido ¿vale? ha podido construir a lo largo de un tiempo y finalmente empieza a tener ya no su casa sino su hogar porque ahora es suyo en cuanto a que sus manos han estado en la mayor parte o en la totalidad de esta casa es el momento dulce y esta es la primera gran recompensa que tienen las personas pues que deciden emprender un camino como este este lugar pues evidentemente pues queremos que sea un lugar de tranquilidad de paz donde poder vivir con los nuestros es un nuevo entorno vamos a a mudarnos a vivir a este sitio viviremos en un nuevo entorno ojalá que sea bello y si no lo podemos ir haciendo bello plantando árboles la jardinería podemos empezar un nuevo estilo de vida aquello que perseguíamos con nuevas posibilidades nuevo vecindario nuevos amigos nuevas formas de vivir quizá viviendo más en el exterior y muchas veces lo que buscamos con esta abordando esto es conseguir libertad conseguir mucha más libertad en lo posible ya hay un tipo de libertad es la libertad financiera que básicamente sabemos que cuando nos hacemos nosotros mismos la casa y asumimos muchas partes de esa construcción podemos bajar drásticamente el precio metro cuadrado del precio de ejecución material de esa construcción llevándolo a la mitad incluso a veces un tercio del precio de mercado si sumamos todas las variables dependiendo de hasta donde nos queramos meter pero eso cuando lo traducimos a miles de euros hablamos de mucho mucho dinero hoy en día para una construcción por ejemplo de 100 metros cuadrados así que para mí ese fue uno de los motivos importantes pues para lanzarme aparte del placer de ser yo mismo el que me lo hago una segunda gran recompensa una segunda gran recompensa que el ave que tenemos a la izquierda es el ave fénix que mitológicamente pues es aquel ave que resurge de sus cenizas y es la idea del nuevo yo la persona que surge después de una experiencia que pueda ser importante como puede ser por ejemplo la paternidad o la maternidad crea eso pero también el hecho de hacer tu propio hogar y va a cambiar el hecho de haber hecho tu casa va a cambiar tu auto percepción la manera en cómo te ves y de la manera como te ves que es la auto percepción se desarrolla lo que es la autoestima la autoestima es el nivel de afecto que te tienes cuánto te quieres o no esa es la autoestima y la autoestima tiene que ver con la auto percepción y evidentemente cuando abordas un proyecto donde has tenido que bueno atreverte y poner a veces lo mejor de ti y superar ciertos retos y dificultades tu auto percepción de lo que eres capaz y no pues se está redefiniendo y por lo tanto tu autoestima de forma natural surge un sentimiento de empoderamiento y te ves capaz de cosas que antes no creías ¿vale? además tienes el plus de saber que tú puedes volver a hacer eso cuando quieras y saber y si lo unimos a que hacer tu vivienda es algo que genéticamente tiene un impacto en nosotros y socialmente evidentemente pues te da un nivel de tranquilidad muy grande e incluso te puedes plantear que esto pueda ser el principio de una nueva profesión ¿vale? porque si eres capaz de hacer tu casa tienes una buena base para arrancar incluso en una nueva disciplina que puede ser que vaya contigo y te guste y para terminar quería terminar un poco con la tercera y última recompensa o lo que yo considero como algo importante ¿no? y es de que nos hacemos conscientes de algo que muchas veces como las cosas importantes de la vida muchas veces nos olvidamos de ellas y para mí es que todo aquello que haces tú mismo tiene un gran valor las cosas que tú haces con tu esfuerzo con tu corazón con tu cariño con tu dedicación con tu entrega adquieren un valor para ti enorme no necesariamente para otros pero tú como vives tu vida pues a ti te importa qué es lo que aprecias y qué no aprecias y tener tu propia vivienda tu propia construcción evidentemente pues te hace sentir o a mí me ha hecho sentir muy pleno muy muy como orgulloso sanamente orgulloso capaz también evidentemente sigo aprendiendo ¿vale? porque esto no se para nunca pero tengo una sensación de que sé hacer algo que para mí es relevante y que aquello que construye para mí es bello y tiene un valor y me gusta estar ahí vivir ahí ¿vale? y compartirlo que al final es a lo que me he dedicado compartirlo con los demás bien y con esto termino esta charla os doy las gracias un poquito por prestarme vuestra atención y Ricky cuando quieras supongo que tenéis los micrófonos apagados podemos abrir un apartado de preguntas o comentarios o aportaciones que también me gustaría poderos escuchar pues nada os invitamos a todos que encienden las cámaras y los micros o si no pueden pues por el chat también se puede mandar alguna pregunta Ricky ¿tengo que dejar de compartir para que nos podamos ver? supongo que sí ¿no? yo tengo dos pantallas una con las cámaras y el otro con la la presentación pero si dejas de compartir desde luego que verás a todos vale también pues eso comento que si queréis saber más sobre los trabajos de Tayer Karuna pues que son fácilmente encontrables solo pones Tayer Karuna en Google y les encuentras así no hay pérdida nadie tiene ninguna pregunta pueden ser preguntas y también pueden ser aportaciones en el sentido que podemos enriquecer entre todos el punto de vista ¿eh? yo solo puedo decir que estoy de acuerdo en que eso la construcción con paja puede ser un camino o algo más en mi caso fue así pero pues eso depende de cuánto empeño te lo pone ¿cuánto te permites vivir el viaje? pues no sé Carmen ¿quieres apuntar algo? sí 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 la verdad es que bueno sí que muchas gracias Rubén es muy interesante creo que es una charla que nosotros de alguna manera intentamos tener un poco con nuestros clientes también cuando cuando van a empezar sí que es verdad que hay un error importante o bueno una cosa que estamos detectando nosotros casi desde el principio es que la gente interpreta que construir con paja es barato porque el material lo es y sigue existiendo el fallo yo pensaba que esto era una cosa que cada vez estábamos todos más haciendo el esfuerzo en que la gente bueno al final el ahorro consiste en que te ahorras la mano de obra si te involucras tú si no no si no es verdad que el ahorro también es después porque es cierto que una casa no es solo lo que te cuesta hacerla que es como el desembolso primero sino luego el equilibrio total del consumo energético que tienes que una vivienda de paja pues es súper eficiente y si está bien planteada bioclimáticamente con los condicionantes del lugar pues aún más ¿no? pero ese es un dilema importante que la gente la parte de la economía de la construcción pues sí que nosotros tenemos gente que se acerca a nosotros que sí que ya hemos aprendido a preguntarles lo primero cuánto te vas a gastar porque vamos a hacer no vamos a hacer una casa de 200 metros cuadrados con 20.000 euros porque siendo realistas hay muchas cosas que no vas a saber hacer tú porque al final una casa es precioso construirla pero hay muchas partes que no controla todo el mundo ¿no? hay una cimentación hay una fontanería a veces hay que hacer unas demoliciones de construcciones vecinas una electricidad montones de cosas que la parte bonita de la autoconstrucción es ese empoderamiento del que hablabas tú y además ese ahorro y además lo haces tú y lo haces a tu gusto y luego lo de los materiales naturales los tiempos de secado las formas orgánicas si lo haces tú tienes un vamos un lienzo en blanco para además de de esa planificación hay una gran parte del trabajo que es una maravilla porque te pones muy creativo cuando estás ahí dentro haciéndolo ¿no? es como me ha salido esta curva que mal pues la voy a aprovechar y va a ser esto muy bonito ¿no? y al final es una maravilla pero bueno pues eso el tema económico es un hándicap creo yo coincido en que hay muchas falsas creencias respecto al tema económico porque se asocia a paja económico y como tú bien dices ese no es el ahorro el ahorro está uno evidentemente en que tú te hagas gran parte de esa construcción y tienes que ver hasta dónde puedes llegar y no si sabes de fontanería la vas a hacer tú la vas a delegar eres capaz de hacer la cimentación o no y por otro lado también el 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 que la gente con tiempo intente hacer ciertas cosas para reducir partidas caras ¿no? por ejemplo el tema de carpinterías que es una partida cara y que para una construcción de 100 metros cuadrados pues más o menos te puedes ir a carpinterías en madera a 8000 euros aproximadamente y en cambio si tú lo haces con tiempo y sabes lo que te haces puedes empezar a buscar carpinterías de segunda mano con mucho tiempo de antelación y a veces cosas de estas a lo mejor de un plumazo si lo has hecho sabiendo lo que te haces sí puedes ahorrar pero si no lo sabes pues construir es caro en general o sea aunque te lo hagas tú construir es un pastizal te pones con temas de materiales un poco técnicos cuando quieres hacer las ventanas a un nivel ya más passive house y es caro por supuesto que es caro pero por eso yo creo esto que hablamos de la guía hoy en día por suerte en España ya hay bastantes personas profesionales incluidos que sabéis mucho y sabemos mucho de este tema y ya sabemos uno cómo construir bien y dos qué puede hacer una persona con tiempo y con antelación para empezar a reducir partidas que son reducibles sin llevarse engaño porque a ver 120 metros cuadrados con calidades buenas por menos de 60.000 con gastos directos indirectos yo no lo veo factible a no ser que empieces a hacer cosas de extras con tiempo como es pues eso conseguir tus carpinterías con tiempo pues las sacas de segunda mano y en vez de 8.000 euros te las sacas por 1.500 euros porque son unas carpinterías que las encuentras en segunda mano de unos que están remodelando lo que sea a partir de ahí sí pero sí lo que pasa que yo también pongo en balanza evidentemente qué problema estás solucionando y para mí 60.000 euros para solucionar el problema de la vivienda pues me parece cojonudo si tienes una buena vivienda que además como tú dices los gastos recurrentes van a ser bajos claro sí sí luego otra duda que sí que bueno pues está ahí también que todo el mundo se plantea cuando va a autoconstruir es la figura legal del autoconstructor del autoconstructor autopromotor que nunca ha construido nada ahí hay como un debate de cómo es esa figura legal ¿podrías así contarnos algo en ese sentido? bueno al autoconstructor yo creo que le cuesta entender que es una figura legal es decir como que dice pero ¿quién va a dirigir la obra? hombre pues tú vas a estar dentro del equipo directivo que va a llevar esa construcción porque vas a hacer el papel de constructor y tienes que junto con arquitecto de aparejador hacer un cambio de chip porque efectivamente tienes ese rol y tienes que jugar ese rol y autoconstruir aunque todos como niños nos gustaba construir pero no estás haciendo un tema de niños estás haciendo una construcción que tiene que seguir unos planos tiene que seguir unos procesos constructivos y que tiene que estar bien hecho entonces yo creo que hay mucho un trabajo de concienciación y sobre todo los que sois arquitectos y aparejadores pues esto pues tenéis que ponerlo en la cabeza del otro que sí autoconstrucción es un sueño muy bonito que se puede hacer pero tienes que asumir un rol y meterte en ese rol claro nosotros por ejemplo una cosa que también hacemos con nuestros clientes sobre todo los que son autoconstructores porque autopromotores son todos pero todavía no ha llegado una promotora que diga voy a hacer aquí no sé cuántas y no pero bueno va a llegar igual lo veo que cada vez hay más información al respecto cada vez es más legal más sencillo o sea ya hay una apertura mental a nivel de estamentos que te permiten hacer las cosas casas de paja sin preguntas ni complicaciones vale yo creo que sí que habrá un momento en el que hasta haya una promoción de varias viviendas que se hagan a un nivel un poco más industrial nada que ver con lo que estábamos hablando con lo que con tu videoconferencia Rubén y tampoco nada que ver con el perfil de clientes con el que trabajamos nosotros pero bueno sí que creo que va a pasar y así lo que estaba diciendo y lo que sí que hacemos nosotros mucho con los con nuestros clientes autoconstructores es avisarles de que van a tener problemas o sea que es una obra que es una obra normal que por mucho que en todas las obras pasan cosas como en la vida misma o sea que se te va a romper un plato si estás entregando algún día alguno rompes pues igual en todas las obras pasa pasa que esos altibajos que solo pues estar preparado y saberlo pero sí yo creo que un poco que uno o sea por un lado la bioconstrucción con paja yo veo está creciendo muchísimo está siendo cada vez más normalizada pero arrastramos mucho esa visión naif que hablaba quizá en otro momento la visión de es fácil porque es paja y no no va de eso o sea la construcción con paja a veces puede ser más compleja que poner ladrillo que no es fácil además que no es fácil poner ladrillo pero la construcción con paja implica muchas otras cosas lo que pasa que personalmente para mí construir con paja es mucho más agradable bello y fluido que hacer construcción convencional pero tienes que saber un montón de cosas que cuando la gente viene a formación se sorprende que vienen como cuando empiezas una relación sentimental que empiezas ahí pensando que todo es de coña y a medida que evoluciona nos conocemos las personas entendemos quiénes somos y tenemos que lidiar con la otra parte esto no es tan fácil como parecía y construir mal está chupado en cualquier técnica pero construir bien al final a los que incluso nos dedicamos como somos los que estamos aquí profesionalmente nos toma muchos años y luego hay que comunicar esto para que la gente entienda que estás construyendo una vivienda que una vivienda no es poner balas de paja en la pared que tienes 30.000 factores y que tienes que haber una física de la casa y que tiene que funcionar bien y que esa casa además tiene que idealmente tienes que poder dejarla en herencia a tus hijos de aquí 30, 40, 50, 60 años para que lo disfrute su generación entonces yo creo que el gran avance que hemos hecho en España estos años ha sido subir la calidad profesional de los que pues estamos hablando y divulgando estas técnicas y coincido contigo que no es fácil aunque la gente viene con una idea naif y simplista y infantil de que me la hago de paja porque está chupado y es barato bueno pues yo te garantizo que lo puedes disfrutar mucho y que puede ser más económico también si tú participas muy activamente y sabes cosas pero supone un esfuerzo un curro y un aprendizaje previo que muchos de nosotros no tuvimos claro ese es el mérito ¿no? porque yo creo que hoy por hoy quien no sabe hacer pues quien no sabe construir con paja es porque no ha hecho el esfuerzo de aprender ¿no? porque hoy por hoy tenemos montones de herramientas estáis vosotros está Ricky hay un montón de profesionales que estáis enseñando y enseñando bien que luego eso es también súper importante ¿no? formarte con los mejores yo creo que eso a toda la gente con la que he estado es como no o sea te tienes que formar con los mejores si vas a un voluntariado tienes que ir a un voluntariado donde haya donde haya profesionales que te enseñen si no vale vas a colaborar pero tienes que estar seguro de que o sea en un voluntariado puedes aprender o puedes no aprender o puedes desaprender también entonces sí que eso es súper importante nosotros con los autoconstructores también lo primero es ¿has hecho algún curso de formación? no pues empieza por ahí y luego seguimos o sea si no no porque para nosotros como técnicos tampoco nos da seguridad si no es que tienes que ir tú y enseñarles y tampoco es nuestro cometido ¿no? como entonces creo que eso es fundamental formarse bien y luego otro factor importante no te voy a equivocarme ¿ahora me oyes? ahora vale ahora sí vale vale que otro factor súper importante que creo que hay que considerar es que la planificación en cualquier obra es importante pero en mío construcción que trabajamos con materiales naturales es más importante aún porque hay unos periodos del año los que es fantástico y se puede hacer y otros periodos del año que si no te va a dar tiempo a llegar antes de una fecha para poner los revocos no lo hagas no lo hagas espérate a raíz de todo sí bueno compartiendo claro yo el tema de la planificación es que me pongo muy pesado porque a mí me parece fundamental pero en cualquier materia o sea en cualquier materia a mí me parece y cuanto más años tengo más me lo parece además porque yo de jovencito era mucho más impulsivo en lanzarme y luego con el tiempo digo he dado vueltas haciendo el tonto por no parar poner cabeza aprender y hacer lo que se tiene que hacer y yo también quería comentar y por lo tanto la planificación te doy toda la razón con el tema de los voluntariados porque estoy totalmente de acuerdo contigo que hay que decir a la gente un voluntariado es un voluntariado no es otra cosa es un voluntariado vas a ayudar a alguien en algo que no sabes si esa persona sabe lo que se hace o no primero de todo no lo sabes tendrás que descubrirlo y dos que a lo mejor aprenderás algo que es lo que estáis haciendo en ese momento pero no otra cosa y por lo tanto no tienes ni la visión de conjunto y a lo mejor te ponen en una pared a revocar vale, sí ya sé poner la primera capa pero es que no entiendes el conjunto de lo que hay y que la gente no se lleve a engaño que cada cosa tiene que tener su nombre y corresponder a su nombre y una formación es una formación y un voluntariado es un voluntariado y un campo de trabajo es un campo de trabajo y que no se mezclen estas cosas porque toda la gente se lleva a engaño ¿Reque? no, digo que yo añadiría esto porque ese punto es muy importante pero añadiría el punto también que si te puedes permitirte el lujo de tener voluntarios en tu obra pues te puedes hacer amigos de toda la vida y esto es como un poco se pierda si se intenta combinar el tema de dinero y la obra de tu vivienda si entonces pues también no sé como Matisse a lo que decía perdón se me ha cortado un poco Ricky has dicho que si tienes el lujo de tener voluntarios que se me ha cortado no te olvido sí no solo comentaba que no solamente no se deberían confundir sino también la experiencia de vivir una obra con voluntarios que es tan veo y la energía nunca es lo mismo la experiencia si si hay otra sabes si hay cosas por intermedio de dinero de intereses de sabes no sé es mejor ir a un voluntario a servicio para también para vivirlo y que la persona que te invita que sea parte de su familia y el curso déjalo para el curso lo que pasa que ahí a mí me da la sensación que se hacen muchos líos cada vez más con esos conceptos que son distintos yo en una parte de la charla decía saber las reglas del juego o sea las reglas del juego es que las cosas estén claras muy claras antes de que hagamos nada juntos y que digamos las cosas por su nombre y si no la gente pues todos nos llevamos a falsas expectativas y a desengaños y a veces dices que he ido a unos voluntarios no he aprendido nada bueno ya pero chico no sé las cosas están para lo que están y cuando te cobran la formación te la cobran por un motivo porque la obligación del que da formación es que se compromete a formarte y punto y todo va en torno a formarte y si en cambio vas a un campo de trabajo las prioridades son otras muy diferentes entonces que no se mezclen las cosas pues bueno porque se hace lío bueno no sé si te he cortado Ricky o querías decir algo más no no era solamente pues participar en la conversación pero pues no sé si alguien quiere aportar algo más que le dejamos un espacio para hacerlo no sé si Juan Gimjo es Juanjo de Chile o si es otro Manuel está por ahí que también ha vivido la experiencia autocontructor y pues no sé no sé si tendríais alguien algún consejo comentario alguien que quisiera construir después de vuestra experiencia yo creo que es un punto importante están todos calladitos bueno no hay preguntas ni comentarios pues nada si no hay preguntas pues ahí está Juan Gimjo por lo menos saludar ahora sí no sí más que nada saludar porque me habéis mencionado me he cortado hola hola buenas bueno básicamente saludar porque ya que me mencionabais estoy completamente de acuerdo con todo lo que habéis dicho yo personalmente como mi casa propia todavía no me la he hecho pues esta experiencia no la he vivido en carne propia pero también hago todas estas mismas recomendaciones de todo el mundo efectivamente una capacitación es una capacitación y la el objetivo es que aprendas todo lo que se te ha dicho que vas a aprender en esa capacitación y el voluntariado no vas a pagar por ello pero lógicamente aprenderás pues seguro que aprenderás pero lo que toque ese día a lo mejor ese día toca excavar zanjas no sé y todo eso que comentabas Rubén que efectivamente que efectivamente se puede bueno igual lo digo para la grabación que creo que sí que efectivamente puede ser una es una experiencia fantástica inolvidable pero hay que saberla gestionar porque al fin y al cabo es una obra es una construcción se juega con mucho dinero y se y claro y puede suponer estrés frustraciones y estas cosas o sea que muy bienvenidos tus consejos con toda tu experiencia porque creo que le va a servir a mucha gente bien gracias Juanjo siempre siempre que puedo tienes el micro cerrado Rubén si quieres aportar algo no sé si Juanjo ¿me oís ahora? sí ahora sí ahora sí siento mucho pero se me ha cortado y casi no he podido oír lo que has dicho igual en la grabación lo puedes escuchar lo siento pero es que tengo mala cobertura y se me ha perdido he oído algo del principio al final pues nada entonces como parece que ya los demás yo creo que los demás pues si querían decir algo ya se entenderían sus favoras y como no lo han hecho lo tomo como que se quieren quedar en el anonimato así que vamos a cerrar muchas gracias Rubén muchas gracias igualmente en algún momento de esto este verano a ver si se construye un poco a ver muchas gracias a Ricky a la red y a los que habéis venido a la charla un besazo y que vaya bien todo de aquí en adelante chao chao yo me quedo voy a parar la grabación chao